Esto es literalmente histórico. Lo que estoy queriendo, lo que estoy queriendo. ¿Banean Yone? Sí, bueno. Será Yusunomi porque crying con Yone. No, sí, el matchup este... Bueno, de moda no, pero que Zeus lo juega y todos los culines del mundo han aprendido a jugar el Yone contra Atrox y se nota un montón. Ahora, ¿no? El Mundial pasado creo que ya estompeó un par de partidas y no se dieron cuenta. No, pero a partir del Mundial muchos chavales dicen, coño. Claro, pero que lo hizo en el Mundial de 2022 también. Porque en la serie J.E.G. yo tengo un traumita con el de J.E.G. Tijuana de 2022, no la de 2023. Tengo un traumita con el Yone y volví a pasar en 2023. Se nota mucho cuando me reconocen en una partida. Porque me llevo... Tengo el honor 5 solo por gente que me reconoce jugando al... Joder. Me dan like. Me dan like. Tío, que eres famoso. No, no, pero me he dado cuenta porque me pasa mucho. O sea, he quedado 1-1 con Mazahar y me he llevado dos honores. Vale. Te llamas Bebe Balzen. Me llamo Bebe el caster. Todos mayúsculas. Ah, vale. O sea, bueno, me encuentra. Casante, no, hombre. De verdad, es la composición más estándar. O sea, este draft es con todo el respeto en el mundo de estos dos equipos eh... Insulso Stofu. Y acaban con el... No, y Maokai. ¡Wow, chicos! Madre mía. Innovación, madre mía. Me han cubierto un mundo aquí. No, vale. Pero todo es setup para que Ukal invente. Ukal, bebé, que está teniendo... El año pasado ya lo hizo muy bien. Y este año, en la primera serie del año gapeó a Scout bastante duro. Bueno. Iba a decir, todo setup para que Ukal invente. A ver, la Thalía está bien. Pero... No innova mucho tampoco. Bueno, no es un Corki. Entonces, cualquier cosa que sea que no sea un draft de hacer Corki, yo me alegro. Contaría, tiene pinta que va a tirar las ultis no como Scout. Entonces, no va a necesitar un montón. Pero espero que vaya a ser un poco... Pero... Aunque no me guste ver estas conversiones de Azir, Lucian, Nami, Maokai, un tanque arriba... Pero es que funciona. Si no tienes muchas manos, el problema es que funciona. El Kajanjet aguanta un montón, el Lucian llega un momento que pega una barbaridad, te puedes dominar la línea a partir del nivel 2 y consigue cierta ventaja. Sí, obvio, obvio. Sí, obviamente funciona. A ver, es una cosa que dijo el Joja en Euphoria, ¿no? Que le preguntaron Dreykos y Dagda, rollo, si os fuese peor, si hubieses empezado peor, rollo, 0-3, ¿jugaríais las mismas composiciones? Hijo el Joja, hombre, seguiríamos teniendo picks nuestros, pero jugaríamos algo más sencillo, rollo, front to back, ¿sabes? O sea, literalmente es lo que juegan los equipos malos. compo fácil, front to back, no nos liamos, pegamos lo primero que tenemos delante y a Tomás por saco. Pues fíjate, no nos liamos. Yo creo que a Tete, que es el equipo además que está por debajo en la clasificación en esta partida, le habría venido bien inventar, ¿eh? porque yo es que hay una cosa que me molesta mucho últimamente del LoL y es una cosa que sé que está de acuerdo porque lo he hablado con él y es que hay muchos equipos que aparte de malos tienen miedo a encontrar su propio estilo del sentido que es ah, es que somos malos entonces el mejor modo para mejorar es copiar lo que hacen los buenos. ¡No! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Encuentra tu estilo. Si tu jungla es LeBron, en la LL Superliga por ejemplo, no le vas a obligar al pobre hombre a jugarse 15 maokais. Si el pavo se dedica horas y horas y horas a entender cómo se juega Caín en competitivo, a entender cómo se juega Evelyn, todo este tipo de cosas, déjale, entrena eso y vas a tener seguramente más resultados entrenando eso que copiando a Gen.G durante todo el año. Que sí, que es más fácil copiar a Gen.G porque tienes 50 millones de partidas de ese estilo de juego y puedes como automatizarlo más fácil. Pero lo que no tienes es apinote la jungla o no tienes a esos jugadores en la grieta. Tienes a los tuyos que han jugado ciertas cosas, tienes en la cabeza, desarrolla eso y fortalezalo. A lo mejor al principio te va a costar más ganar una partida. Sí, probablemente. Pero a la larga ese meta propio que tiene tu equipo es el que vas a desarrollar y el que va a conseguir ventajas es por encima de los demás. Como más habláis más rabia me da porque en esta serie tenemos a Choucho que en ganchitos en Blitzcrank tal es un puto mago. Tenemos a You Should Know Me que bueno a Fiora, a Jax, no sé qué y aquí con las cadenas tío. Pero bueno, Choucho el Blitzcrank yo creo que ya se lo ha sacado esta temporada. pero porque es meta. Ah, claro. es que yo por eso ahora ya estoy abogando porque estoy harto de todas estas cosas. O sea, basta ya, tío. Si tu midlaner juega asesinos, la cantidad de midlaners que juegan cosas como el Z en solo Q, que juegan, ¿sabes? este en Fizz y luego no vemos ninguno en competitivo porque, ay, es que es más difícil de hacerlo funcionar. Pues échale cojones, coño, que vas último. Vas último igual. Vas a perder. No vas a ganar la LPL. No la vas a ganar. Por lo menos, sorprende y a lo mejor si te dedicas a jugar asesinos durante un split entero en verano tienes un estilo de juego súper guapo y no saben cómo contrarrestarlo porque eres el único que juega asesinos en medio. Por ejemplo, ¿sabes? Bebé es ultra primer, ¿eh? Con el Rammus y Umi. Me parece una idea mucho que luego ha salido mal pero me parece mucho más atrevido y mucho más respetable eso que esto. No. Félix Milio, chicos. A mí me mola, o sea, yo sigo confiando en que el Rammus y Umi o Rammus Senna o algo así pueda servir contra botlane de doble tirador. Sí, con Senna sirve todo. Bueno, ya. Senna es el cheat code de la botlane, rollo... No, chicos, me apetece jugarme yo qué sé, quiero jugarme una Fiora bot, vale, ponle una Senna al lado. Oh, vaya. No funciona. Bueno, es como por ejemplo la Academia T1 que es, vale, Rammus a lo mejor no se puede, no es un support a uso de toda la vida. Claro. Y que funcione. Pero quiero decir, hay una cosa que dijo, decía mucho Quentin y en eso tiene toda la razón del mundo que decía, el meta lo marca quien gana. Y es verdad, o sea, los tiradores en la bolding de Keria, la primera vez que se sacó una Caitlyn, la gente pensaba que estaba borracho. Luego le vieron jugarlo y dijeron, o sea, el primer partido que jugó la Caitlyn support, la gente dijo, ah, ah, vale. Bueno, la gente dijo, no, mi solo Qs. Sí, bueno, dijo eso, pero la primera vez que lo ves en el draft dices, pero qué coño está haciendo, le ves jugarlo y dices, ah, que no ha practicado y tiene sentido. Pues a eso me refiero, tío, busca tú, busca, busca, haz lo tuyo. Claro, tampoco fue casualidad que en el momento que, por ejemplo, Fakers fue estupcionado y todo eso, ya que le daban, yo creo que fueron 6-7 lulos seguidas, perdían también, igual, el mismo T1 que gana el Mundial, era un T1 que a lo mejor no llegaba ni al Mundial porque no estaban en Fakers y que habían comenzado otra vez a jugar lo suyo y por algún motivo la boli habían juntado y a jugar. Qué cosas, eh. Sí, sí, ahí está la función también del Kovac, que está discutiendo hace recientemente. Sí. Hace poquito que se ha hablado de eso. Dramato. Dramato ha tenido un año duro. Y fíjate que creo que no es tanta culpa suya, o sea, yo no creo que Yamato Kano sea el mejor entrenador del mundo, macho, pero, pero si te dan un roster medio hecho con tres retirados y encima tus jugadores luego en el draft se cagan encima, porque esto es una cosa que ten en cuenta, muchas veces se draftea así porque los jugadores dicen no, no, vamos a jugar así. ¡Ojo! Como vale. Eh, triple Kevin, eh. La copa. La copa de Bechamel, copa Kevin. Ay no, Kraying. ¿Dónde va? Pero ¿dónde vas, Kraying? Que el MSI no está allá, que es para el otro lado. Kraying, tío. Oye, de verdad, hay una, o sea, habéis explorado muy poco la teoría que desde que Kraying vino a Europa y se peleó con Willyrex, fanboy, no levanta cabeza, eh. O sea, te lo digo en serio, o sea, es que entre una espiral de mierda el pobre Kraying, Pichita, Pichita, oh no, Tianzan, es buenísimo, es buenísimo. mira Pichita. Cuidado en limpiar, que se dan la vuelta, el Pichita aquí que pega como un absoluto criminal, bueno, no ha querido flashear Bechuan, yo me lo veía, Bechuan es de gatillo fácil, pero bueno, simplemente amenaza, dragón, bueno, Jungle Gap, eh. Sí, Gaperino en el junglerino, qué bien. Oye, bien Tete, el rayo pequeñano me está convenciendo, también es verdad que tiene Emilio, que es esto, es que está rotísimo Emilio, tío. Da bastantes gentes, Cantidad de escudos y de daño que te da. Cuidado, cuidado, que inicia aquí el bueno de Bechuan, colapsen sobre Tianzen, que es el primero en morir, la iniciación de Kraying, que cuidado, porque el bufo de Europa es fuerte contra el pájaro de Shurima que se va a morir, cuidado, porque puede darse la vuelta a Pichilla, que tiene que aguantar, pero no lo va a hacer, dos contra dos, permanece aquí en el Tribushan, que va a acabar muriendo dos para tres, ha sido al final, ¿no? Para Tete, que también se lleva al dragón, buen intento por parte de Invictus de darse la vuelta, pero no acaba de funcionar. Oye, epa, estoy muy sorprendido, ¿eh? Este play by play. Hombre, que... Oye, 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 Old Man tiene sus moves, ¿eh? Oye, 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 pero, joder, Crayen, por lo menos lo ha visto, o sea, bien, bien, pero, mirad el asco, que da el puto Milio, que es que, les están reventando y da igual, porque entre el arma arrojada a Felios y el Milio ha aguantado una barbaridad en la Felios, porque no tiene sentido, tío, no tiene sentido. Es que, entre los escudos y la coración es en plan, como si no tienen mucho DPS, no se muere. Mira, le da igual. No, 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 mires, es que, es el, es el Arden definitivo, tío. O sea, es el Arden, es un Arden creado para que te de las, que el Arden Censor volviese a ser meta. Una pena que no, pero, y espero que nunca ocurra, Me tiene malos recuerdos y el Arden Censor. Y yo creo que es también la consecuencia de que, eh, Ceri vuelva al meta otra vez y que lo hayan bufado. Sí. Viene a eso, porque dices, vale, ¿qué podemos hacer contra Milio? Nos gusta que esté aquí, no lo vamos a nerfear, nos bufamos a otros campeones que puedan contra él. A ver, Esmilio es, me parece que por lo menos está medio bien balanceado, eh, ojo, el muro de la tejedora, no, 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 oh, pero yukal, uukal, uukal, oye, oye, uukal va lento, ha tardado en aparecer, pero poca broma. Chocho, corre, corre. Ha tardado en aparecer. ¿Qué hace? la de frisear, la de frisear, la de frisear la wave, no, la de frisear la wave, no, bueno, y no friseas la wave, está horrible. Por lo menos Ann va a recoger un, un ranked, creo. No, no, no he recogido nada. No. Y encima no he cortado los bugs, Dios mío, que es horrible, es horrible, es horrible, es horrible, tío, de verdad. Que decíais que uukal llegaba tarde, porque cojones, está haciendo el trabajo del jungla. No, no, pero esta es la de frisear, primero, porque estás friseando esa wave, que es enorme, o sea, ya de primera, ¿para qué vas a frisear eso si te van a matar los minions? Y segundo, ¿por qué se ha quedado el maokai? O sea, no tiene sentido nada de lo que ha ocurrido aquí. Es en plan, Ana ha dicho en voicecoms, hostia, qué mierda de wave se me queda. Y los otros en plan, bueno, no pasa nada, nosotros te ayudamos, colegón. Y bueno, bueno, para impresionar al colega. Yo es que, últimamente, soy hater de los ADC, sí. O sea, me caen mal todos. Solo me cae bien Jack Spector, increíblemente, porque es el único el que le he leído aceptar que el ADC no está tan mal. Pero es que todos están llorando, ¿eh? O sea, es una locura la de lloros que estoy leyendo de los ADC. El juego gira en torno a ellos y lloran. Bueno, cuidado, eh, cuidado que vuelve. Crying no tiene flash. Nada. Es difícil en realidad ganar. Es increíble como todas las temporadas los ADC. ¡Qué mal está los ADC, chicos! ¡Es que no puedo jugar! Luego ves, los drafts de profesional, cinco Bansha de Carri. ¿Oh? ¿Oh? Bansha de Carri con posición de... De hiperescalado con unas helios. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Que sí. Los Toplane se están comiendo cada season. Ahora vendrán los Toplanes Carri, los cojones, otra vez tan que... ¡Venga! No, eh, cuando salieron los cambios a la grieta, la Toplane será una isla y se podrán jugar Carri y será una línea de uno contra uno. La Toplane, Casante contra Ornn. Sí, bueno. Proxifarm contra Proxifarm para poder robar un campamento de jungla. No, sí, sí, es que es así, todos los años lloran. Es espectacular. Y es que este año yo he visto muchísimos lloros y por eso solo respeto a Jack Spectra, que puso un tuit diciendo tampoco está tan mal. O sea, es lo mismo de siempre. Vamos a ver. Y a Reptile que... A Reptile... Pero no por ahí Carri, le respetamos a Reptile. A Reptile nada. Se está moviendo en el mundo del content. Pero Riot tiene un problema con la Toplane y es que lleva mucho tiempo en solo Q es relevante, ¿vale? No quiero decir que en solo Q no lo sea, pero en competitivo lleva mucho tiempo que la línea de top, no el Toplaner, la línea de top es irrelevante. O sea, y lo intentan cambiar pero es que no lo consiguen. Ya, lo de los Kevins, ¿no? Yo creo que la idea era en plan... sí. Si un top va muy por delante, baja y se hace un Kevin y oye, tienes esta ventaja para el Split Push. Bueno, cuidado aquí el Ultimate de Lucian que va a quitarle media vida al pichilla pero bueno, no les queda más. Su jungla se está haciendo unos lobos. Tío, Tianzen es muy malo, ¿eh, bebé? Eres hater por lo que veo, ¿no? O sea, soy hater porque sé que es malo pero cada vez que le veo me sorprende, ¿sabes? Es en plan, no estoy psicológicamente preparado. Es muy malo pero va 2-1. O sea, que es decir, será todo... Oye, pero que le quedan 12 cargas de la misión de jungla. Chaval, ¿tú sabes que tienes que farmearte los capamentos? ¿Alguien le ha explicado cómo funciona la jungla a este hombre? ¿Me recuerda cuando Marauder le dijo que cuando fichó a Albertito, no sé si te acuerdas de esta, esto lo dijo en una entrevista, esto fue increíble, que Albertito le preguntó le preguntó a Albertito, a Albert Traylor a Marauder ¿tú crees que el primer passing es importante? O sea, ya, nivel, 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 no sabes nada de la jungla y eres jungla profesional, ¿eh? Cuidado, cuidado con Pichita, ¡corre! ¡No, Emilio! ¡Chochito! ¡Ay, crying! ¡Oye, ha pasado aquí! ¡Ah, en la peli! ¡Esto es noticia! ¡Lo ha cambiado! ¡Intercambio! ¡Entrabe, Chuan! Completamente solo que va a murciar a crying. ¡No me lo creo! ¡Se lo llevo! Bueno, liga histórica, o sea, este año la LPL es más cine que nunca, ¿eh? No he entendido nada. ¿Qué ha pasado? A partir de golpe, peco mitad de la vida. Esa es la primera pregunta que tendría que hacerse Eucar. Ah, o sea, le ha tradeo en medio, le ha puseado y en vez de volverse a base y tirarte peña ha dicho, gente, mira, vamos a ver, voy para dentro, me la supla. A circo mil, Esto es una... ¡Qué asco! Lo del... Lo del... Afelios a melee con estas armas también, durillo, ¿eh? Pero, vas a ser sinceros, no hay arma mala de Afelios ya. Si es que... Es que era el más... ¡Ojo! En el directo lo ha tirado el hórdago, ¿eh? Eucar. ¿De dónde viene? ¿Ha tirado TP y su gnome? ¿Le gasta el destello a Eucar? ¿Ha tirado Eucar y TP a la botlane también? ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué el midlaner y el toplaner de un equipo cada uno han tirado TP a la botlane? Ya, de verdad. Ah, Eucar había bajado con la ulti. ¿Qué verdad? Tiraba TP a mid. O sea, ¿Ha tirado la ulti? O sea, el TP y Ushunomi para cortarle el TP a Eucar. Cine. Cine, cine. Dato, Maokai todavía le quedan 10 cargas de la misión de jungla. No se farmea un puto campamento este cabrón, O sea, es increíble. Es increíble. Y no ha aparecido la tipa desde antes, ¿eh? O sea, ¿qué estaba haciendo? Es increíble. Va lo grande, solo se farmea, pues mira, el heraldo. Y así con esto... ¡Bum! Venga. No se levanta para nada. Hablen, hablen un poquito, va. Mira qué raíces para que no entren. Qué bárbaro. Y se los come Lucian. De verdad, hay que empezar a hacer review de cuánta gente no tanquea bien las raíces de Maokai o no se entera que te la están tanqueando. Porque... Yo creo que Leo tiene un Excel con este, porque cada vez que sale un Maokai rajea, vamos. Pero es que es muy fácil que no te den la raíz... De verdad, ¿eh? O sea, las raíces van a tres por hora, las ves, y si hay una persona adelante, no te van a dar. Pues haya de carries que no comprenden eso y te voy a decir más. Su respuesta ante que le dé una raíz es ¿Qué roto está Maokai? Porque encima, encima, encima no es me he colocado mal. No, no, no es joder, puto Maokai está rotísimo. Y si no dirán, no, son las rampas que me hacen que no sé qué. Ah, es verdad. Si no es una cosa, la otra es. Le da una rampa en el brazo antes de clicar. No, sí, el modelo es Tabuk, pero que igualmente se pueden... Quiero decir, esta gente juega al LoL unas 14 horas al día. Creo que te puedes acostumbrar a cómo funcionan las raíces de Maokai, ¿eh? A ver, es Tabuk, que la hitbox es como la del gancho de Nautilus. O sea, juegas mucho para saber que las raíces de Maokai no son exactamente como se ven visualmente. Pero bueno, bebé, Maokai es un campeón nuevo y yo creo que en un par de años más se van a enterar. Sí, es verdad que Maokai no se ha jugado nada. Oye, el otro día leí una teoría en la que me he sumado. Espero que toda la gente de este chat se sume conmigo. Leí a una persona, no me acuerdo quién era, diciendo, yo creo que Riot, en vez del modelo de... Porque hay gente que dice, deberían meter los campeones rotativos, ¿no? En vez de campeones rotativos, los 10 campeones más jugados del año anterior no se pueden jugar en todo el año siguiente. Estoy, estoy, estoy. Yo, yo... Con los tres más jugados por rol, rollo, si lo más jugado ha sido Maokai y Relby en 2024 no se pueden tocar. La gente me dice, yo lo dije eso, de años, digo, hay demasiados campeones ya para tener esto en cuenta hay que escapar un poco a esa gente. No, porque hay gente que... ¡No! ¡No sabe conducir! A de Carly Brain. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le voy a pegar al dragón con el heraldo. ¡Aaah! Y se tapa... Pero, ¿por qué? Porque no sabe conducir. Eso es culpa también de Riot Games, ¿eh? El rol está roto. No, y llega... Cuidado, con la ulti. Dele Minio llega a las raíces. Juya que está muy tocado. Han sacado mi la pared, pero va a acabar esquivándolo. Se lo lleva a Casante, aparece Krayin. La falange que es buena, cuidado que la puede liar. Tete que está en problemas. Los chicos de Valencia, el rayo pequiniano que no puede hacer nada. Ucal. Le va a reventar, pero va a acabar muriendo también la real. Está Teamfight que es para Incels Gaming. No he entendido. Cuidado aquí el destillo de Tenten que pilla a Ucal, pero tiene limpiar. Va a poder escapar de ningún tipo de problema. No se acerca a nadie, pero la Q le mete a rango de Lucian. ¿Pero qué pasa? Que no pega a nadie, nada. Ah, no. Que hay un Milio en el equipo rival. Va a acabar muriendo. Ucal. Que me pongan la replay, pero a 0.25. O sea, no he entendido la play de ningún jugador. No. O sea, podemos hablar... O sea, por favor, que hagan el review del flash del Lucian y cómo ha tenido que saltar la pared con el dash porque se ha comido la pared. Es que, o sea, mira a Beichuan. Se mete como si estuviera el dragón a 100 de vida. Mira completamente solo. Buena ola, ¿eh? La ola de Wink ha estado bien. Ha hecho mucho espacio. El flanco de joya ha estado bien. Mira, mira, mira el flash. Mira el flash. ¡Pum! ¡No! El rol de Adekarri no está roto, ¿eh? Cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Joder. Si no estaba roto antes, se ha roto ahora. Se ha roto los piños. Se ha dejado los piños. Se ha dejado los piños. Mi colega no se ha telao de mucho. No se ha telao de mucho. Adekarri lo ha intentado, pero bueno. Maokai, que pic del gameplay, realmente. Me fastidia, tío, que Tianzell parece que está haciendo cosas, no está haciendo nada, pero ha tirado un ulti bien, únicamente. Se ha terminado la misión de jungla, ¿eh? Muy importante. Sí, minuto 17 creo que ha sido ya. Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Yusunloume? ¡Oh, qué brava, eh! Qué personaje para nada ha roto Casante y que no debería estar baneado del competitivo nunca más. Sacamos esta banda. La gente que juega a Casante dice, ¡guau, que es un pez de dobleiner, no sé qué! Tío, no seamos sin vergüentas. Casante está jugando cualquier dobleiner y le hace parecer bueno. No vamos también, creo que veía, no sé qué dobleiner de la LCK también. Casante ha hecho 28.000 de K, una teamfight. No, la teamfight de Kine estuvo guapa, lo jugó bien igual. O sea, el personaje está roto, pero... Hay mecánicas que están muy bien, pero hay que decirlo. Hay personajes que están muy rotos y que hacen disimular lo malo que puede llegarse un top-leiner. Vamos a ser sinceros, Casante hizo que pensásemos que Evi en Heretics era bueno. O sea, bueno, a mí me gustó la take que leí en ese momento de que, bueno, qué malo será Evi si le dejan jugar Casante, ¿no? También es verdad. Cuidado. Ojo, el muro de tejedora contra tanta movilidad. O sea, había pillado a Tianzen, le podían colapsar, pero bueno. Bueno, les da pena. Yo es que le veo al pobre Maokai que está perdidísimo. Me mola mucho, por cierto, lo de la Hydra por Pharma, ítem absolutamente roto y sin sentido. Sí. O sea, de verdad, si jugáis en solo con algún personaje AD que se la pueda hacer, hacérosla. Ahora mismo es mejor que cualquier... O sea, que cuando tiene... O sea, la activa de la Hydra, si al que le pegas tiene el 50% menos de vida, le haces como un 210% de tu daño total como daño. Rollo, con la Hydra por Pharma... Cuidado que busca solo aquí y Shunomi conecta el nocap. Va a acabar muriendo, joya. Ah, bueno, decíamos que Yushunomi, jugador de campeones, es Carri. Pues, aquí lo tienes. Es que, coño... Pero bueno, eso, que con la Hydra por Pharma el otro día me jugó un talón, a una de Carri le hice, sin exagerar, minuto 25, como 600 de daño. Solo con la Hydra por Pharma. Que no tiene sentido. Tan buen ítem no será si se ha muerto. hombre, lo único malo es que no te da resistencias ni nada. O sea, es que esta es la típica también de lo de las builds, ¿no? Los proplayers no miran qué está pasando en la partida. Se hacen la build porque sí. Muy buena Hydra Profana para... Ah, y te haces ahora el velo de la noche. Muy bien. Yo seguro que el casante no te mata con eso. Es más, seguro que toda esa letalidad funciona muchísimo contra el guantelete contra el guantelete y la maña de espinas. Es que poco se habla de la toplane, ¿eh? Porque los ADK Ristal, pero hay muchos toplaners muy rotos. Sí, pero la línea es irrelevante. Lo que está roto es el campeón. Claro. Pero o sea, puedes jugar casante, puedes jugar ramble, puedes jugar Udyr, puedes jugar Shaxx. Y realmente... Ya no te deja jugar nada más. La toplane es donde más cosas se pueden jugar, ¿eh? Pero es que es lo que te digo, muchos jugadores no se atreven a probar. Por eso nos mola Mirwin, nos mola Whippo. Sí. Puedes jugar Fiddle, claro. Puedes jugar Singed, que no lo ha sacado nadie, pero el Singed en solo Q, con lo del proxy farming que ahora está de moda, es literalmente el mejor campeón del juego. Ya. De hecho, nunca habría dicho que Whippo sacaría el Morde antes que el Singed. Yo tampoco. O sea, estábamos, esa partida, me acuerdo perfectamente, estábamos todos en plan, lo va a hacer, va a sacar el Singed. Y cuando sacó un Morde, bueno, que entró hasta Manute. O sea, despertamos a Manute y entró a comentar la partida, lo cual fue histórico. Sintió un terremoto, ¿no? En la cama. Está pasando. Probablemente, había dos mil, no sé cuántas personas viéndolo, probablemente recibió 500 tweets Manute en un momento. ¡Está jugando Morde Kaiser! Hay que decir que Manute de vez en cuando... ¡Ay, no! Pero vamos a ver, bichita, te has comido la ola. Beichuan creo que desde el minuto 7 no ha dado un acú a un ser humano. Pero, ¿Beichuan? ¿Beichuan no era del corte en plan Sunni estos que le han gustado a los carries y a la jungla? Beichuan es level 2 gank enjoyer. Que hueva la dice. Uy, la Elise no está tan mal, por ejemplo, es otro campeón que se podría jugar. La Elise pega. Están buscando las raíces, vamos a ver si Pichilla lo hace bien. ¡Sí! ¡Se las ha comido igual! ¡Se las ha comido igual! ¡Es que tío es un hijo de puta! No solo, o sea, no voy a castear esto, o sea, protesta. ¿Qué cojones acaba de hacer Pichilla? Ha tanqueado las raíces, Chocho. Ha gastado... No sé si el limpiar, no sé si el curar, no sé, ¿Ha gastado algo? Ah, no, ¿La ulti? Yo qué sé. Me ha parecido ver un limpiar. No sé, pero después de que hubiera gastado esto, se ha tirado Pichilla para el lado para comerse las raíces. O sea, yo soy Ucal y me levanto y me voy. No, de verdad, de verdad, o sea, primero, ¿por qué tanquea las raíces en Emilio? Pregunta seria. Míralo. ¿Por qué es Emilio el que tanquea las raíces? Las ha esquivado y se va para el lado. Segundo, ¿por qué te haces eso a ti mismo? O sea, de verdad que no es tan difícil. ¿No habéis visto Bichuan? ¿Ha tirado este flash pero ha fallado? Y se las ha comido. Es que son increíbles. Ah, me confundo con Beysang. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Manu, la única persona respetable de este chat que entiende lo que digo. El dragón es importante, ¿eh? El dragón es importante, el dragón es importante, pero no se lo van a hacer. Pichilla, oye, de verdad, ¿has fraseado? ¿De verdad? De verdad. ¿Y otro bicho? ¡Oye! ¡Oye! ¡Que se supone que queréis ganar! ¡Que se supone que queréis ganar! Podéis dejar, o sea, disimulad un poco, al menos. Vale, o sea, bebé, te juro que las primeras series de Pichilla este año eran buenas, o sea, estaba como Eli y Uka al carrileando al equipo, pero está de huelga. O sea, se supone que quieren ganar, ¿no? O sea, puede dejar de... ¿Tú vas a sentir el escudo? Por eso, pero que se ha tirado flash. Se ha tirado flash, se ha tirado flash y es como, tienes un milio al lado y tienes barrera. ¿Puedes, por favor, echarle polla y quedarte quieto? Que el casante corre, pero le puedes esquivar. O sea, lo de enflasear por la cara. O sea, es que de verdad... ¡Ala, a la cara! No, tío, no. Bueno. no, 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 O sea, de verdad. Día gourmet, ¿eh? Día gourmet del EPL hoy. Antes, o sea, hemos visto a Top Sports que vienen frescos, luego vamos a tener a Bilibili. y entre medio pues el plato fuerte del día esto es coña, tío esto es coña, te lo juro te lo juro que esta partida es la LCS, te voy a decir una cosa Immortals es mejor que estos dos equipos ¿Quién está en Immortals este año? ¿El Mago Tactical? o sea, te voy a leer su roster y vas a flipar o dignitas, eh Tactical habría hecho el flag bueno, cuidado, eh pero ¿dónde va? ¿dónde va Yoshinomi? bueno, que es un casante, no pasa nada pero cuidado porque se lo va a encontrar mira, 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 mira este mira el roster de Immortals, vas a flipar, eh Castle, el castillos Armao, son dos coreanos random, vale Mask, Tactical y atención a este Ole, que ha vuelto del servicio militar y ayer ganaron a Cloud9, eh lo peor es que van bien, porque ayer le ganaron a Cloud9 hostia puta Mask, sí que me suena, era un tío que en plan estaba de centenso lo que yo UOL, UOL, estaba en UOL la final del EMEA Masters ah, vale, vale, vale cuidado aquí que pueden intentar pillar a Anbueno, aquí por parte de Julia otro campeón completamente ilegal de la top lane madre mía la hidra profana, te lo he dicho la hidra profana en cuanto llega al 50% de vida tú le das a la hidra y es que lo matas o sea, da igual como vayas buen ítem ese que le ha matado o sea, la media vida se la ha quitado de un auto o sea, es el combo con el Aatrox es metes el primer knock-up metes el segundo a una del carry ya le has quitado la mitad de la vida le das a la hidra profana o sea, fíjate fíjate la hostia es que pica, eh es que es espectacular es espectacular mira ah, se come el knock-up una Q dos Q Q pum ya está creo que no he utilizado ni hidra profana creo que ni lo he utilizado o sea, madre de Dios madre de Dios el Aatrox Letalidad es tan divertido gracias Deus a mí me mola, eh porque además luego dejas un auto y te curas toda la vida recordemos que es una invención de Doran que lo jugaba además con el cometa que no sé en qué machapera que lo sacaba con el Gnar con el Gnar fue en las finales de la LPL de hace dos años que lo sacó en las finales o en las seis o algo así que lo sacó 3 en 9 sí pero creo que hay invención de Doran o por lo menos eso me suena que que fue como el primero que en solo Q empezó a jugar esa mierda es que son novios, eh J.I.G. y Genji sí 3 en 9 y Doran son colegones yo creo que llevan dos años scrimiando a full bueno, también te digo que hay como varios equipos coreanos y chinos o jugadores más bien que se llevan como muy bien y se pasan tets porque acuérdate de Canabi Piosic con el Udyr cuando empezó a jugarse el Udyr en Bilibili Oni y Shun creo que sacan cuando ganan la victoria sacan el escudo de T1 ah, porque jugaran con con Guma, ¿no? y Kere, imagino supongo que sí pero me hace me hace bastante gracia también porque también igualmente T1 es el que desapareció en la fase de grupos no, en en Davos o algo no sé cuándo fue desapareció un montón en el suizo en el suizo sí que Eri es bastante fan de On decía que aprendió Rakan de On bueno, cuidado ahora On se está sacando la Camille Support y en solo cuesta está arrasando se ve Camille Support Camille Support de verdad hay unas techas ahí ¿ves? hay que explorar el juego tío hay unas techas ahí tan guapas con los nuevos sitios de Support se pueden sacar tantas cosas ¿Dónde estás? no, no mires ahí no mires ahí no, he fallado el stun no, se lo va a llevar a Brasil no, no se lo llevo se lo llevo a Brasil no, y les van a tirar la base que están los únicos aquí no, no, que hay que defender que hay que defender el único que se entera que hay un mapa no fuck el mapa, eh se van a pegar les da igual el mapa bueno, el dragon bien, bien, bien hay que acercarse al alma vamos a ver cómo lo pelean está llevando a todo el mundo lo van a resetear no, hombre, no no, hombre, no tiene flash de Aphelios ya está visto el último flash de Aphelios cuidado, eh va a haber magia 100% va a haber magia va a haber magia ulti de mierda de Lucian bien va a nacerse el dragón oye, pues muy bien pues muy bien muy limpio muy bien decentes decentes correcto muy bien me ha gustado que ha venido todo el mundo aquí estaba el dragón el cangrejillo y ha pasado el varón aquí a saludar también vamos a tener otra partida de 50 minutos yo no sé si cuando te has metido en la llamada no, no lo esperaba me está echando una solo queen me ha pedido que ahora eso que me meta para hacer de consejero amoroso por eso he entrado he entrado para hacer de consejero amoroso y aquí estoy hablando del amor entre Invictus Gaming al menos se han pegado es la típica partida que dice son 30 minutos pero hay 27 kills no puedes decir que ¡ay! menos mal que bien Jusulomi solo tanqueado menos mal creo que no consiste en tanquearse todo el daño del mundo de hecho yo creo bebé que quien necesita consejos amoroso bueno madre mía que se da la vuelta va a morir completamente solo llega al flanco de Jusulomi que ya ha recuperado la ultimate pichilla que se va a tomar por el culo Tianzen en medio de todo el equipo rival que va a perder media vida pero no va a acabar muriendo no muere nadie en el lado de Invictus Gaming y ahora sí que pueden colapsar sobre la sobre todo los carries de Tete Ucal el último en morir le da la W a Tianzen pero la partida bebé no va a llegar a los 50 minutos victoria de los incels victoria de los incels lo volvieron a hacer tenían razón rock tenían razón bueno no voy a hacer ningún comentario de Intel ahora porque no es el momento pero tenían razón todo lo que decían tenían razón madre mía Frank Cuesta también tenía razón van a tirar toda la base y se van a llevar la primera victoria aplauso ole ole